En realidad estamos armando un taller entre la Cámara Arbitral y el Laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario para trasladar unificación de criterios. ¿Cuál es el objeto de esto? Indudablemente que las normas de comercialización de llevada forrajera no han variado, siguen siendo las mismas que veníamos en años anteriores, pero sí nos parece que estamos ante alguna necesidad de actualizar los criterios y básicamente un año donde pinta bastante complejo por algunas situaciones climáticas que se están dando. Eso nos lleva a armar este taller donde están participando a copiadores, cooperativas, productores, entregadores de los puertos. Hemos tratado de juntar todos los que intervienen en la recepción de la mercadería y también quién recibe la mercadería en su origen. Recibir en origen significa tener un claro criterio con lo que tengan las terminales a los efectos de poder segregar en origen. Consideramos que es importante lograr alguna segregación en años complicados como este. La masiva presencia que hoy se puede observar en la bolsa, esto se debe a que es un cultivo que está creciendo mucho y todavía no se está tan preparado, por ejemplo comparando con el trío, sobre las enfermedades para detectarlas a tiempo, los temas de calidad, como que hace falta también preparación en el sector. Sí, hemos crecido mucho cebada en área de siembra en esta zona, indudablemente que también a nivel país se viene creciendo. Ahora, conocimiento, sin duda, falta experiencia en esta zona. Mucha gente que ha ido rotando y ha variado, a lo mejor alguien que hacía, sembraba trigo este año, a sembraba cebada y no conoce con profundidad algunos aspectos comerciales. Pero no obstante, creo que estamos ante un año complejo por lo climático. Eso lo reitero porque me parece que es importante. Hablando sobre ese año complejo, recién se está levantando la cosecha, pero hay muchas advertencias, alertas sobre la mala calidad, incluso por el exceso de lluvias, incluso se habla de que no da ni la calidad en cebada forrajera o en grado 3 en materia electrolítica. ¿Cómo se puede plantear qué escenario está habiendo frente a esta situación? Bueno, sin duda pasamos de un tema técnico que es la calidad de la mercadería a un tema comercial que vos me estás planteando. Yo creo que hay muchos contratos que se han hecho sobre una base de pH, que creo que es el mayor problema que estamos teniendo hasta ahora, con un avance no muy importante de recolección, pero sí consideramos que con las lluvias que se están produciendo, el tema posiblemente sea grave. Ante esto, bueno, entrando en un tema comercial, considero que habrá contratos que están hechos en condiciones Cámara y hay contratos, en su gran mayoría, que tienen una base de pH de 62 y creo que no se llega con la calidad que hay hasta ahora. La mezcla es una posibilidad, por eso insistimos desde la Cámara, conocer criterios analíticos y tratar de segregar la mercadería en origen para ver si con la mezcla podemos llegar a estos niveles de 62, cosa que personalmente lo veo muy difícil.